¿Qué? Te dice luciérgana ¿Luciérnaga? Para que cajte Ah, eso mismo que dice el joven Ya, luciérnaga, ya Cuéntame el chiste para la reina madre Sí Pero di que es para la reina madre ¡Vamos, Mario Javier! Señor, señor, está corriendo el riesgo Cuente algo bonito porque es para la reina madre Es de la reina madre Perdón, un ratito Solo quiero que sepas Que ahí está la reina madre Se va a reír, se va a reír Reina madre, ¿puedes solamente? Para que él sepa que está acá Y que va a escuchar la tontería que va a decir Acá estoy La mierda, se acabó Espérate, un ratito Ahí está la reina La reina Anémico, pasará una semana de penitencia No va a comer, señor Sin cama, uy, mira Olvídese ¡Por fin! Y con tu espíritu Nos vamos arriba Ya Cuenta el chiste Ahora sí Va la reina madre al hospital Y está desesperada Así Doctor, por favor Dígame ya ¿Qué hago para curar mi enfermedad? Y el doctor le dice Señora Yo le recomiendo que Empiece a echarse barro Todos los días en la cara Toda la cara llena Es la de barro Doctor, ese es un tratamiento nuevo No, señor Es para que se vaya acostumbrando a la tierra Está bueno, está bueno Punto para el equipo rojo Está bueno el chiste Está bueno Se apuntó a la tierra Señor 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 Venga a la cúpula ¿Cómo va? Un ratito Un ratito Un ratito ¿Cómo vas a referirte así a la reina madre? Venga a la cúpula Horrible Horrible Jamás Nos hemos referido de manera negativa A la reina madre Jamás Que venga a la cúpula El señor Escucha o no Está sordo Señor la reina madre Por favor Me parece ¿Sabes qué? Me parece Una vergüenza Que alguien se refiera de esa manera A su persona Jamás Anémico Basta Póstense Anémico Terminen Terminen con esa música Mario Dígame Acá lo escucho No que dígame Mario párate Mario párate Mario Levante Mario Mario ¿Qué quisiste decir con ese chiste? Ven para acá Ven para acá Mario Ven para acá Sacrifíquenlo Dime 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 ¿Qué quisiste decir? De rodillas De rodillas ¿Quién ha sido el desgraciado Que ha puesto la cruz atrás? Ese fue Ese fue Pepe Lucho ¿Qué? La reina madre La clavaron ahí ¿Qué? No, no, no ¿Cómo que la clavaron? ¿La clavaron? Por favor ¿Dónde? La crucificaron Salto de mal pensado Por el amor de Dios Ya estamos escuchando Ah Por eso Ah por eso El peor Después te quejas de Fabio ¿Yo? Sí, tú Yo le he dado mi voto de confianza Reina madre Sí Tú eres el peor de todos Yo Muy bien Lo escucho acá Mario Hart No me he olvidado de tu chiste ¿Qué quisiste decir? Si yo me muero El que más me va a extrañar Eres tú Y todos Son testigos ¿Por qué? No, eso no lo puedo decir Y mira cómo se está rayando Mira, mira Está prendiendo el incienso, señor Se está quemando por parte La reina madre Ya huele el azufre ¿Quién habló? Uy, la pánfila Huele el azufre, he dicho Señorita De rodillas De rodillas pánfila De rodillas pánfila No No, reina madre No quiero seguir bebiendo ¿Qué? Bebiendo Quiero seguir bebiendo, joven No tome, pues Ah, está bien, gracias Bueno, se acabó Se acabó Se acabó Se acabó A lo que íbamos Ya, vamos a continuar La reina madre está con el barro acá La reina madre está con el barro acá La reina madre está con el barro acá